Si en verdad quieres desarrollar tus glúteos, cuando digo desarrollar es tonificarlos, darle forma y que crezca para ya de hacer estos ejercicios. Si en verdad quieres que se desarrollen tus glúteos, estos son los ejercicios que debes hacer y todos con pesos progresivos. Hip thrust Sentadillas Peso muerto Sentadillas búlgara Y desplante Recuerda que el glúteo es uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano. Así que para de hacer esos ejercicios donde levantas la patita, bajas la patita, pateas para arriba, abres. ¡No! No vas a crear unos glúteos así. Para entrenamiento o asesoramiento, entra a mi perfil y vas a encontrar mi aplicación para entrenar personalizada. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, FernandoGaviria-Fitness y que me sigas en mi Instagram, FernandoGaviria-Fitness.